¿Por qué toda esta situación en Artigas ha llevado a múltiples interpretaciones y cuestiones legales que está bueno profundizar un poco más los constitucionalistas? Coinciden en que por el artículo 80 de la Constitución de la República, Pablo Karam estaría inhabilitado para el ejercicio de derechos políticos, para hablar sobre lo que dice el artículo, los alcances que tiene y si efectivamente está inhabilitado sólo él, todos los demás, bueno, en fin. Todas estas cuestiones recibimos ya en nuestra mesa a Rubén Correa Freitas, abogado constitucionalista, le agradecemos mucho que esté aquí hoy con nosotros. Mucho gusto, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, tratemos de ordenar toda esta situación, porque ayer hubo mucho ruido en cuanto a esto, si puede ejercer cargos públicos, si está inhabilitado, no está inhabilitado, y uno de los constitucionalistas que decía que con esta condena está inhabilitado Pablo Karam para ejercer cargos públicos fue usted, en base al artículo 80 de la Constitución. ¿Puedo explicar bien concretamente por qué estar inhabilitado? Mire, muchas gracias antes que nada por la invitación, sobre todo en este día tan especial para mí como constitucionalista, en donde estamos celebrando un nuevo aniversario de la jura de la Constitución de 1830. El tema relacionado con lo que se ha planteado con la condena del señor Karam, el intendente de Artigas... Y la señora Dos Santos también, porque... Y la de Dos Santos, la diputada Dos Santos. Y la de Dos Santos, son los dos, ¿no? Claro. Pero que los dos llegaron, la duda que tengo es, ¿Dos Santos también llegó a acuerdo también? Sí, en la noche de ayer. Entonces ahí es más fácil, porque el tema es si hay o no sentencia. Si hay sentencia, entonces ahí está. Entonces tenemos que recurrir al artículo 80, ordinal cuarto de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 80, ordinal cuarto? Que la ciudadanía se suspende por sentencia que imponga pena de destierro, todos sabemos que no hay pena de destierro en Uruguay, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. O sea, que en este caso, tanto en la hipótesis del ex intendente de Karam, como de Valentina Dos Santos, en los dos casos hay una sentencia de la justicia penal que los condena, en el caso de Karam, es a 14 meses. En el caso de Valentina Dos Santos, no sé a cuánto. Seis meses. Bueno, seis meses. Cuanto de memoria, pero... Entonces, en los dos casos, los dos están inhabilitados, están, perdón, están suspendidos en la ciudadanía. Y eso corre los acuerdos habilidados, o sea, las condenas en definitiva son por penas de prisión, aunque en realidad no es prisión efectiva, termina dándose otro tipo de modalidades, eso no cambia. No importa que no vayan a la cárcel. No tiene nada que ver. Exactamente. O sea, si está suspendida de la ciudadanía, no puede asumir un cargo, ningún cargo público. Claro, porque... El cargo electivo ni no electivo, no puede asumir ninguno. Durante, está suspendida durante ese periodo. Durante el tiempo de la condena. O sea, en el caso de Karam, es durante 14 meses. Y en el caso de Valentina Dos Santos, por lo que ustedes me dicen, serían seis meses. Me queda una duda también sobre la inhabilitación, porque había también dudas ayer sobre si es la Corte Electoral la que debe expedirse sobre esto. Usted decía que no, que en realidad con esta condena ya queda firme que ninguno de los dos podría ejercer. Pero, por ejemplo, mañana, que es el día en el que ella asumiría el cargo de intendenta, ¿quién es el organismo que él le diría, no, tú no podés tomar este cargo? Mire, en realidad sería, en ese caso, la Junta Departamental. En realidad sería la Junta Departamental quien tendría que claramente actuar en este caso. ¿En qué? ¿Pero de qué forma? Sin perjuicio que la Junta Departamental, o quien fuere, u otro partido político, se puede presentar ante la Corte Electoral y plantear la cuestión. O sea, en realidad, lo que debe suceder acá es que el juez competente debe comunicarle a la Corte Electoral esto, para que la Corte Electoral esté en conocimiento. Ahora, seguramente, quizás, por razones burocráticas, va a llegar antes. Es un hecho público, notorio, o sea, que la Corte Electoral está en conocimiento. Puede tomar de oficio este tema, está en conocimiento y, por lo tanto... Recién Aragañás decía que... Aragañáraz. Mencionaba que la eventualidad de iniciar un juicio político frente a la posibilidad de que Dos Santos sí asuma el viernes como intendenta. ¿Ese sería el camino apropiado a transitar? Es el camino... En realidad, ella no puede asumir el cargo porque es el mismo caso de Caram. Entonces, ¿no sería el camino apropiado a recorrer el juicio político? No, no puede ser el camino del juicio político, pero el juicio político es largo. Entonces, ella, mientras tanto estaría, a pesar de tener suspendida la ciudadanía, estaría ejerciendo el cargo de intendente. O sea, yo creo que es más grave todavía, porque ahí incluso estaría cometiendo un delito, incluso. ¿Qué delito sería? ¿Qué delito sería? ¿Qué delito sería? Usurpación de defunción pública. Es el cargo... Es el delito por el que la condenaron. ¿Eh? Es el delito por el que la condenaron. Bueno, pero entonces ya haría reiteración. Sería peor. Ya estaríamos en una hipótesis donde, indudablemente, ya la pena de prisión efectiva se impondría. Ya no estaríamos más, porque ya estaría reiterando. Cuando se comunicó la noticia de la condena mediante acuerdo judicial de Valentina Dos Santos, lo que se dijo es que sus abogados habían buscado que fuera justamente por este delito de usurpación de cargos porque no tiene la inhabilitación como pena, buscando de alguna manera permitirle igual asumir como intendenta. Pero, según su punto de vista, se saltearon que la Constitución está por arriba y lo impide. Que yo sepa la Constitución está por arriba. Exacto. Exactamente. No, pero además muy clara la Constitución en el sentido de que, en el caso de condenas, tanto por prisión como por penitenciaría, automáticamente le queda suspendida la ciudadanía. En consecuencia, no puede asumir un cargo público. Si está en un cargo público, tiene que cesar de inmediato. Adelantándonos un poco, entonces, a lo que viene en los próximos meses, sabemos, en la medida que la condena de Dos Santos, la de Carames es de 14 meses, o sea que es más largo, pero la de Dos Santos que son de 6 meses, uno puede entender, no puede asumir el viernes, que eran los planes que estaban previstos, no va a poder ser candidata al Parlamento Nacional en la medida de que esos 6 meses terminan después que las elecciones de octubre. Ahora, ¿sí podría mantener sus planes de ser candidata a la Intendencia de Artigas en la medida de que la elección departamental está más allá de 6 meses, está dentro de 9 meses? Perfecto, ahí sí. En ese caso sí podría ser candidata, claro, porque eso ya habría transcurrido los 6 meses de la condena, exactamente. Yo le preguntaba a Argañarás, él ha presentado una ampliación de la denuncia que involucra a otros funcionarios. En todos los casos estamos hablando acá de acuerdos abreviados que implicaban penas de prisión, pero que no terminaban con prisión efectiva. En la medida de que sobrevengan algunas otras condenas por otros episodios que están siendo investigados, ¿eso haría caer el hecho de... o implicaría una prisión efectiva? A ver, ¿por qué sería la prisión efectiva? En la medida de que ya no serían primarios. Ah, no, pero eso depende de la justicia. Eso en definitiva depende del juez competente. No, no es... porque en el Código Viejo si te caía un segundo procesamiento no, no, acá depende, porque si hay acuerdos, el problema que nos tenemos que pensar es que con el nuevo Código del proceso penal, las partes pueden llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo podría implicar que no sean penas de prisión efectiva. Podría, podría, pero... Aunque no sean, aunque tengan antecedentes. Exactamente, podría, pero vuelvo a insistir, depende de lo que resuelva el juez competente. ¿Hay dos bibliotecas sobre el tema de la prisión efectiva y las penas alternativas? ¿O es la única la que usted nos está planteando con el tema de la inhabilitación de la ciudadanía? No, no, con respecto al tema de la suspensión de la ciudadanía, eso está en la Constitución. Sí. O sea, la ley no puede modificar lo que está en la Constitución. No, no, pero le pregunto porque, claro, la Constitución dice prisión. Sí. Pero no plantea la posibilidad de las medidas alternativas a la prisión. No, no. De todas formas, se entiende que es prisión, que la pena es prisión. Pero es pena de prisión, es alternativa. Es decir, en vez de cumplirla en un establecimiento carcelario, en una cárcel, lo cumple, por ejemplo, en la casa. Sí, haciendo tareas comunitarias. O haciendo tareas comunitarias. Está, eso no cambia nada con la inhabilitación. No, no. Porque eso es de lo único que se diría. No, porque no es un tema de inhabilitación, es de suspensión de la ciudadanía. Suspensión de la ciudadanía, claro. No, creo que hay que distinguir acá. Está bien. Hay que distinguir, porque una cosa es la inhabilitación para el ejercicio de Carlos Pulp, es una cosa distinta. Esa es una pena accesoria a la pena principal. Hay dos penas principales, que son la pena de prisión y la pena de penitenciaría. Tenemos que aclarar. Está bien. Y como en forma accesoria se le puede imponer una pena de prisión e inhabilitación, o una pena de penitenciaría e inhabilitación. En este caso no se le impuso, pero sí hay una sentencia de condena. Entonces, en función de lo dispuesto por el artículo 80, ordinal cuarto de la Constitución, la ciudadanía le queda suspendida por el periodo que dure la condena. Clarísimo. O sea, no hay dobles lecturas. En realidad lo que había circulado ayer fue una mala interpretación en la medida de que, como las penas o los delitos que se le imputaban no implicaban, y la sentencia sí misma no implicaba la inhabilitación, todos asumimos que podían seguir ocupando sus cargos públicos. No, en realidad eso no va a ocurrir. Yo cuando leí la noticia, a mitad de la mañana, ayer realmente la reacción mía que estaba frente a varias personas fue bastante, digamos, fuerte, porque no podía creer lo que estaba leyendo. Digo, pero se están olvidando de la Constitución. Pero eso debió haber... Pasaron por arriba el artículo 80, ordinal cuarto de la Constitución. ¿Pero eso debió haber estado, o debía estar en la sentencia? No, para nada. En realidad fue una especie de malentendido... O sea, fue un error de los periodistas que malinterpretaron... Estaba enojado con nosotros, entonces. ¿Eh? Estaba enojado con nosotros, usted. No, yo lo... No sé, estaba enojado, no sé... Con el que giró la nota, claro. Pero estaba enojado cuando yo leo la noticia, la leí, la leí en uno de los diarios, no lo voy a decir cuál, lo leí, dije, pero no puede ser, digo, ¿cómo, cómo, cómo, este... Pues son cosas distintas, ¿no? Se están olvidando del artículo 80, ordinal cuarto de la Constitución, que queda suspendida la ciudadanía. Son dos caminos que llevan a que ella en realidad no pueda asumir ningún cargo público, pero claro, la confusión estaba en qué camino estábamos eligiendo leer. ¿Qué otros efectos tiene la suspensión de la ciudadanía? Bueno, no puede votar. No puede votar tampoco. Porque el ciudadano, ¿cuál es el primer, este, digamos, derecho que tiene el ciudadano? Elegir y ser elegido. Es decir, no puede, a mi juicio no... Bueno, primero, no puede votar, no puede ser elegido, o sea, no puede elegir, no puede ser elegido, y además no puede ocupar cargos públicos. O sea, que la idea de cara... La suspensión de la ciudadanía implica que uno, por ejemplo, si uno desempeña un cargo público, ya no lo puede desempeñar por ese periodo en el que uno está condenado. La idea de Karam, de seguir adelante con su carrera política y presentarse con la lista de diputados, inviable en esta situación. Para mí sí. La del ex intendente. La del ex intendente. Sí. Sí, sin ninguna duda. No es inviable, para mí no es inviable, absolutamente. Absolutamente porque tiene suspendida la ciudadanía. Y la de... No, no, ahí la Corte Electoral no le puede admitir bajo ningún concepto, porque tiene suspendida la ciudadanía, no tengo ninguna duda. Y la de Dos Santos que... Además le puedo asegurar, si la Corte Electoral se lo llega a admitir, le puedo asegurar que los otros partidos políticos inmediatamente le van a cuestionar y van a pedir la inuridad, no tengo ninguna duda. Y la de Dos Santos para ser candidata a intendenta, no para asumir ahora, para ser candidata en las elecciones municipales que faltan más de seis meses. Claro, ahí sí no tiene problema. Pero en los actos preparatorios, por ejemplo, tiene que entregar la lista antes, en fin, ¿no hay problema con eso? No, no. Mientras esté suspendida la ciudadanía, no. No puede. Hay que esperar que termine. Yo no... No sé si los plazos... Por ejemplo, en las internas, el régimen para presentar las hojas de votación vencía un mes antes de la elección. Si eso... No, pero eso es... Las elecciones departamentales y municipales son el segundo domingo de mayo del año que viene. Hay tiempo. Hay tiempo. Va a poder presentar la hoja... Se va a presentar el segundo o marzo. Habitualmente se van a presentar ya por marzo. O sea que ella podría, sí quisiera, presentarse a competir por la intendencia de Artigas. Exactamente. Será ya por marzo, ¿no? Febrero, marzo. ¿Y cómo influye en eso que ella haya renunciado al Partido Nacional? ¿Podría presentarse de alguna forma sin partido? Bueno, sí. Bueno, acá tenemos dos problemas. No, no, espere un poquitito. Hay que ver... No, porque es más complejo. Porque ella... Hay que ver si ella fue candidata en las elecciones internas. Si ella fue candidata en las elecciones internas, entonces ya no puede ser candidata por ningún otro partido que no sea el Partido Nacional. Aparte, no, claro. ¿Y por un partido nuevo no? ¿Porque no cumplió con los 500 votos que...? No, no, pero además, si ella, digo, lo primero que seguramente ella fue electa convencional del Partido Nacional. Y si ha renunciado al Partido Nacional, entonces ya no puede. Y ya para ir cerrando, ¿qué visión global tiene sobre este asunto? Está un escalón mucho más allá de la discusión que vimos hace algunos meses sobre las designaciones en las intendencias, donde estaba en discusión también la autonomía de los departamentos. Y si se podía, por una ley nacional regular, a fondo cómo debían ser las designaciones dentro de cada intendencia. Pero bueno, este tema que hemos tirado arriba de la mesa con estas variantes, ¿cómo lo ha visto? Mire, yo creo que cada vez más se impone sancionar una ley o incluso hasta reformar la Constitución para terminar con esa tan amplia autonomía que tienen los gobiernos departamentales. Yo creo que es bueno que haya un consenso político, porque para ello se precisan dos tercios de votos del total de componente de cada Cámara, en el sentido de que la ley establezca mecanismos de ingreso y de ascenso en los gobiernos departamentales. A mí me parece que a esta altura estos hechos están demostrando que es más que necesario llevar adelante y aprobar aquel proyecto de ley que presentó el senador Adrián Peña en su momento. Pero usted decía que había que eventualmente hacer una reforma en la Constitución, ¿usted entendía que esa propuesta era...? Eso es lo mejor, para mí es lo mejor para evitar la inconstitucionalidad. Pero ¿había inconstitucionalidades en ese proyecto que fue parte de la discusión? ¿Cómo? ¿Había inconstitucionalidades en ese proyecto que era parte de la discusión que hubo en su momento? Bueno, se planteó, se planteó la cuestión, siempre que se sancione una ley no tengo ninguna duda que le va a aparecer un jurista o un constitucionalista que le va a decir que es inconstitucional. Y además depende de cada intendente y del momento, incluso hasta de la integración de la que tenga la Suprema Corte de Justicia para estimar o considerar que la ley es constitucional o inconstitucional. Lo mejor para terminar con el problema es aprobar una reforma a la Constitución y establecer claramente cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos de ingreso en los gobiernos departamentales y cuáles son los procedimientos y mecanismos de ascenso de los funcionarios en los gobiernos departamentales. O sea, que ese tema, que en la propia reforma se puede establecer que eso lo puede regular la ley, por ejemplo, por dos tercios del total de cooperativas de cada Cámara. Y no dejar lugar más a dudas en cuanto a la competencia del Parlamento en ese tema. Yo creo que simplemente es un tema de cuidar porque siempre, siempre va a haber quienes cuestionen la constitucionalidad. Rubén Correa Freitas, muy claro, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Gracias. Bien, hacemos un corte. Al regreso vamos a estar analizando nuevamente la situación del CASMO. Vamos a estar conversando con el Secretario General de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bernómez. Ya venimos. Ya venimos.